John Checkleton, Chevy Checker y Check Mahoney Ellos son los Chequecheques Y lo pagan todo con cheques ¿Una vez me echas ahí? En este momento te estoy haciendo la transferencia Buenas para conformar un cheque Están conformando ¿Y si se les acaban los cheques? Con billetes No seas un Chequecheque Usa la banca electrónica Vanesco Y olvídate del cheque y del efectivo Vanesco, contigo